Muy buenas frikis, el juego que os traigo hoy me llamó poderosamente la atención de lo original que es. La verdad es que estoy un poco cansado ya de ver que todos los juegos se repiten, la mecánica, son todos iguales. Este, nada que ver. Es una mezcla de conducción, habilidad y estrategia. No perdáis detalle porque seguro que os encantará. Does not commute. Vamos a empezar y os voy explicando de qué va conforme lo vaya jugando, ¿vale? El dentista Charles Schneider sale de casa y se dirige a su clínica en Blouder Boulevard. Pues aquí tenemos un cochecito que tenemos que ir conduciendo hasta el destino que nos dice. Vale, tocamos la pantalla. Giro a la derecha, giro a la izquierda. Vale, hasta ahí todo bien, ¿no? Vale. Pero es que ahora hay otro coche que sale de otro lado. ¿Qué pasa? Que a la vez que conduzco este nuevo coche, se va a reproducir el circuito, el recorrido que hice antes. Y la idea es no chocar. La cartera Betty es muy eficiente, así que siempre tiene tiempo de ir a ver al señor Beck. La historia que nos pone abajo, pues, es un plus que a mí personalmente me la repanfinfla bastante. Vamos a hacer bien la rotonda. Después ese 10 de ahí son segundos extra que vamos cogiendo. Porque el juego termina, o perdemos, si se nos acaba el tiempo. Ah, bueno, aquí hay otra tía que va a la oficina. Vale. Vamos. Ahora se reproducen los dos recorridos de antes. ¿Veis el otro que viene ahí? La señora Beck está volviendo a su casa. Se ha olvidado la tarjeta pero ha entrado en la oficina. ¡Qué torpe! ¡Ay! Aquí voy a ir por este caminito de aquí. Y así cojo el tiempo extra. Gráficamente es muy resultón, la verdad. La ambulancia está de camino a casa de los Beck. Ha ocurrido un accidente. ¡Uh! ¡Jolín! ¡Cómo corre la ambulancia, tú! Hernández, el heladero, va de camino al supermercado a comprar raticida. Como veis, aquí en la parte inferior izquierda, vemos que voy por el coche 6 de 13. Tenemos que manejar 13 coches hasta que acabe la fase. O sea que con mucho ojito. Voy a hacer la rotonda también. No hay por qué respetar las señales. Pero, ¿por qué no hacerlo? El señor Beck, el policista, conduce al trabajo sorrando el mismo eslogan cada mañana. Menos emociones, más promociones. Vamos allá. ¡Ey! Vas un poco borracho, señor no sé qué. No me acuerdo cómo te llamabas. El conductor del autobús escolar del señor de Santiago cree que bla 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 bla. Vamos allá. Ahora aquí ya se empieza a complicar. Ya se empieza a complicar bastante. Aún así, tened en cuenta que es la primera fase. O sea que por mucho que se complique, tampoco va a ser muy... A ver. ¡Ey! ¡Ey! Cuidado. Cuidado conmigo que estoy muy loco. El basurero, no sé qué, no sé cuánto. Vale. Vamos a coger esto. Hago la rotonda. Los controles, básicamente, de momento son derecha-izquierda. Tenemos aquí un par de iconos, turbo y control de tracción. Turbo, me imagino que será para ir más rápido. Mira, aquí voy a ir por el atajo. Me pillo los segundos extra. Perfecto, este me salió muy rentable. La viuda, bla bla bla. Vale, aquí voy a hacer la rotonda también. No, no. Uy, 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 uy. Que empieza a haber mucho tráfico aquí. Vale, y este es el número 13. Es la última ya. Cruzo el puente y cambio de fase. Vamos allá. Guau, chaval. Bueno, bueno, bueno. No, me he perdido ahí 20 segundos. Y ahora los segundos se acumulan de la fase anterior. Entonces, ¿hasta dónde? Uy, 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 mierda. Mierda. Mierda, tú. Madre. No, por ahí no, no. Si ya, ya. Si ya, yo ya, 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 ya. Me distraje o me distruje. Me distruje mucho. Me distruje mucho. Pensaba que era cruzar el puente y ya estaba, pero no. Tenía que ir a un destino también. Este, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? No, no me he enterado, no me he enterado. Le voy a dar a rebobinar. Le he dado sin querer a iniciar y no me enteré. Como veis, se va complicando. La señora Petrie Fleck, bonito nombre. No sé cómo te llamarán en tu casa, pero vaya, por Dios. Todo por querer coger los 10 segundos, ¿eh? ¿Os habéis fijado? Si chocamos, el coche va a ir mucho más lento, lo que nos va a hacer perder tiempo. Quizás debería rebobinar, pero... Por no repetirlo mucho, lo voy a dejar. A ver, tiene que ir para allá. Podría ir por el puente, ¿no? Sí, voy a ir por el puente. Voy a ir por el puente, a ver. Jolín, es que este coche corre. No, me voy a rebobinar. He perdido demasiado tiempo ahí. Este coche no tiene ni conductor, ¿a qué es raro? Pues para no tener conductor no veas cómo corre, muchacho. Porque va... Bueno, ahí ha saltado y por eso no me ha dejado girar, ¿eh? Creo que no ha sido buena idea coger el puente. Se dirige a la tienda de bla, bla, bla. Vale. Quizás debería arriesgarme un poco y coger... Es que, te lo juro, tío. Hay coches que corren, pero una barbaridad, ¿eh? Como este, por ejemplo. Madre mía. Bueno, corren hasta que se snafran. O los snafro. El dentista no sé qué. Vale. Este trayecto es largo, ¿eh? Ojito. Ojito que este trayecto es largo. Mira, ahí había 20 segundos. No sé si me compensaría cogerlo antes de... Vale, este sí que lo cojo, ¿eh? Madre mía, tú. Madre mía. ¿Cómo está el tráfico? Están todos los coches hostiados por ahí. Y hasta el 15, pues aún me quedan. Madre mía. Me he llevado la moto de antes. Madre mía. Esta fase me da a mí que yo no la paso, ¿eh? Cuando decís sin parte de abajo, sembra auténtico bla, bla, bla. Madre mía, qué locura de ciudad, tú. ¿Pero conseguiré no? ¿No, no, no fostearme alguna vez? Nueve segundos. No me... Vamos. ¿Por ahí puedo cruzar o no? ¿Qué es eso de ahí? No, eso es un edificio. Madre mía, no creo que pueda llegar ya, ¿eh? Bueno, cojo... No puede ser verdad, tío. ¡Vamos! Este coche tiene un control, pero súper distinto. Va más lento. Le cuesta más girar. El basurero. Este es un camión, vale. Vamos por aquí. No sé si arriesgarme a coger los de 10 ese. ¡Ah! Que choca con los arbolitos, tú. No sé yo si me compensará, ¿eh? Coger los 10 segundos esos. Bueno. Lo vamos a dejar así. Aquí sí que voy a intentar coger estos 20. Madre mía, tío. ¿Cómo está la pasma, tío? ¿Cómo está la pasma? Pasmao me ha dejado. Pero bueno, he remontado ahí bastante tiempo. No me digáis que original no es el juego, ¿eh? Yo desde luego no había visto otro juego con esta mecánica. Es que me los reviento a todos, tío. En serio. Voy a tener que coger esos 10 segundos. O sea, izquierda, derecha, izquierda, derecha. No sé si los cogí. Porque la perspectiva no me dejó verlo. Pero por lo menos no me fostee. Creo que sí que los cogí. Vale, es el último ya. No me lo puedo creer. No me puedo creer que vaya a pasar esta fase. Si es que la paso. Si es que... Estás de coña, tío. ¿Cómo hago yo para librarme de ese? Igual tendría que haber tocado el turbo. No, llego, tío. Robina. A ver, voy a darle a turbo. Turbo y control de tracción son excluyentes. Vale. Pues vamos a darle a turbo. A ver si consigo librarme del que... Ahí está. Así me libro del que venía en el puente. Sí, señora. Sí, sí. Ya, cógelo. Bien. Vaya potraca. Vaya potraca que acabo de tener. Este perfecto, ¿eh, chavales? Este lo he hecho perfecto. Madre mía, muchacha. Tienes que ir a la otra punta, ¿verdad? Claro que tienes que ir a la otra punta. Pues a ver qué pasa. Guau, vas... Vas largada, ¿eh? No puede ser, ¿verdad? Un coche que hay en toda la ciudad y me lo tengo que comer. Y encima... Me voy por donde no es. No sé cuántas veces se puede repetir. La verdad. Me lo voy a comer. Sí, claro que sí que me lo como. Es que no me acordaba por dónde había pasado por el otro. Se había ido por un carril, por el otro, por el centro... Y había ido por el centro. ¡Holy, macho! Aquí son recorridos mucho más largos, ¿eh? Esto sí que... Aquí sí que se... Casi me caigo al río, tú. No sé si era esto o era en esta, ¿no? Y... No era en esta, muchacho. Tengo que meterme por ese callejón. Voy a dar al control de tracción a ver qué me supones. Supongo que será más fácil de conducir. Entiendo yo. Por este caminito, ¿no? Ah, no. No pude cogerlo. Es que si lo cojo me reviento ahí. ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Me hacéis cruzar la ciudad? Voy por el contrario, pero me da igual. Me gusta el riesgo. Y es que me quedan dos segundos. No, no puedo. Tengo que coger esos 20. Voy a activar el control de tracción. Sí, señor. Bien hecho, friki. Bien hecho. Vale. O sea, tengo que ir de frente. Es que voy a perder tiempo. No cojo unos por aquí. Y no tengo opción de coger otros. Voy a dar al turbo para llegar cuanto antes. Muy bien. Si no lo hubiera dado al turbo, no me... No me hostiaría ahí, yo creo. ¿Ves? Pero... Pocos más podré hacer, ¿eh? ¿Esto es una lancha? Esto es un barco, tú. Pero es que no llego. No llego. No tengo bonus ni nada. Uno. Y ninguno. Cero. ¿Cómo que por ahí no? Si es ahí, muchacho. ¿Cómo que no? Mira, voy a colarme hasta por aquí para ir más recto. ¿Por qué me dices por ahí no? ¿Por qué me dices por ahí no? Bueno, pues voy a probar a ir más de frente, a ver. Pero es el tiempo lo que me... Es el tiempo, ¿no? Vale. Tiempo agotado. Bueno, como habéis visto, la segunda fase fue un auténtico desastre. Por eso en esta tercera poco pude hacer. Pero no me negaréis que el juego es original. ¿Habíais visto alguna vez algo así? Me ha encantado ese detalle, la verdad. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo con todos mis colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Gracias por ver!